Bueno, en realidad el aumento de tarifas se dio en los tiempos que corresponden, inclusive se pasó unos días, además de lo que tendría que haber quedado, nosotros tenemos una ordenanza que estipula que cada cuatro meses debemos analizar si hay incremento en el combustible que tenemos como referencia para tomar los valores de la tarifa, si hay, cuando se dan aumentos en ese combustible y se cumplen los cuatro meses que está estipulado por ordenanza, nosotros tenemos el derecho de, la posibilidad, mejor dicho, de solicitar el aumento y el ejecutivo nada más, lo único que hace es aconsejar que lo que nosotros solicitemos esté de acuerdo a lo que aumentó el combustible y autorizar. Esta ordenanza está modificada ya desde hace dos años, son los mismos concejales que en este momento, que algunos critican en este momento, el aumento, son los mismos que idearon esta metodología y son los que autorizaron que se haga de esta manera. Independientemente de todo lo que, lo que significan las ordenanzas y todo eso, nosotros lo que buscamos siempre es, este, mantener un mínimo margen de rentabilidad dentro del servicio. Sabemos que no es un servicio económico, pero también es un servicio exclusivo, donde el usuario dispone de un móvil y un chofer durante el tiempo que contrata. De acuerdo a lo que estuvimos viendo aquí en la terminal hace un par de horas, ya hace unos días que cambiando y siguiendo creo que dentro de un poquito del tema, está un poco parado el trabajo, digamos, ¿no? Por el paro de transporte, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad el remis viene un poco como todo lo, yo creo que en general se nota, como en otros rubros, se nota un poco el parate que hay. En nuestro caso siempre se hace notorio porque en la calle es donde generalmente impacta primero a veces las altas o bajas de movimiento. Sí. Y bueno, el remis en realidad desde hace un tiempo viene un poco caído, tenemos cierta preocupación ya porque somos mucho, hay mucha gente que trabaja en esto y que en este momento en realidad a veces no cierran los números y por más que tengamos que autorizar tarifas, todo eso ya no depende, la cantidad de pasajeros no depende de nuestra tarifa, sino del movimiento en sí que es en la ciudad, ¿no? Y esto del paro del colectivo, por supuesto que no afecta de sola manera también a nosotros. Bueno, entonces hoy a partir de las 24, 0 horas del día de mañana comienza a regir la nueva tarifa que se va, me repite la cifra. La nueva tarifa va a 9,60, no a 10 como habían dicho en algunos medios. Todas las veces que se dio un aumento del remis, hay personas que tratan de darle cierta ausencia, sensacionalismo a la situación. Nosotros nada más como cualquier otro servicio, tenemos estipulado una manera que está escrito por ordenanza, nosotros no es una viva del remisero, ni del agenciero, ni de nadie. Simplemente cumplimos con la que hizo nuestra ordenanza, analizamos si corresponde o no solicitar aumento, solicitamos y el ejecutivo, si ve que corresponde, nos autoriza. Bueno, Marcelo Borda, muchísimas gracias por esa entrevista. Por favor.